Qué gozo es estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Qué alegría, a pesar del clima, de las circunstancias adversas al ser humano. Damos gracias a Dios porque estamos en la casa de Dios. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Felices de verles otra vez en este lugar. Cuando ustedes no están, los cantos no tienen esa fuerza, ese poder. Pero cuando ustedes están, hasta los plafones se pueden mover. Gracias a Dios por la juventud. Hace unos días, mientras ustedes llegaban, uno de nuestros jóvenes se acerca a mí y me dice, Pastor, estoy triste. Es cierto, ya es el segundo semestre que está acá, pero estaba triste. He dejado a mis abuelitos, ellos me criaron, se quedaron tristes también porque me vine y están solitos. Y decía él, me siento solo. Y la pregunta que yo no esperaba, ¿qué necesito hacer para sentirme bien? ¿Qué necesito hacer para tener éxito en este nuevo semestre? Es una pregunta difícil. Sin embargo, la Biblia tiene muchos consejos. Y mi consejo aquella mañana fue, acércate a Dios. Bueno, la Biblia tiene muchas declaraciones acerca de los creyentes para poder conseguir una madurez espiritual. Y como cristianos, nosotros necesitamos crecer espiritualmente, conseguir una madurez. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Miren lo que dice. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sino que siguiendo la verdad con qué? Con amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Por eso el consejo, para tener éxito en la vida, para que nos vaya bien en este nuevo semestre. Para que tengamos todas las materias pasadas. ¿Qué necesitamos hacer? Bien. Necesitamos dos frases que son significativas. Necesitamos compromiso y esfuerzo. Y ustedes han venido a este lugar con un compromiso. El compromiso es prepararse. Para esta vida. Y también para la eternidad. Vienen aquí a estudiar su profesión. Eso es prepararse para esta vida. Pero también vienen aquí para crecer en la vida. Y dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. O a los Efesios le dice para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por cualquier lado. Así que la meta del crecimiento, del supremo crecimiento espiritual, es que seamos parecidos a Cristo Jesús. Es sumamente importante. Desde el mismo principio, el plan de Dios para nuestras vidas, ha sido que nos parezcamos a Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo hacer yo para parecerme a Cristo Jesús? Si Cristo es divino y yo soy humano. Habrán su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos allá. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Miren lo que expresa. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a quién? Esto es, a los que conforme a su propósito son qué? Hemos sido llamados para asemejarnos a Cristo Jesús. Hemos sido llamados a crecer espiritualmente. No solo hemos sido llamados a prepararnos para esta vida. Nos estamos preparando para esta vida y para la eternidad. Dios desea que cada hijo de Él, escúchenme bien. Dios desea que cada hijo de Él desarrolle el carácter de Cristo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que nos vaya bien en el semestre? ¿Cómo asemejarnos a Cristo? ¿Y cómo tener un carácter semejante al de Él? ¿Cómo crezco espiritualmente? ¿Cómo puedo llegar a ser maduro en Cristo Jesús? Quiero invitarles a que abran su Biblia en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está el primer consejo para que nos vaya bien en la vida. El apóstol Pablo le da a la iglesia de los filipenses este consejo, pero es para nosotros también hoy. Necesitamos saber, queridos jóvenes, ¿Por qué hemos sido salvados por Jesús? Y solo podemos saberlo a través de la palabra de Dios. Por eso dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y que se necesita entonces compromiso y esfuerzo. Necesitamos comprometernos con Dios y necesitamos esforzarnos para saber ¿Por qué hemos sido salvados por Jesús? Ocuparnos en nuestra salvación es eso, dedicar suficiente tiempo para saber ¿Por qué Jesús me ha salvado a mí? ¿Por qué Jesús te ha salvado a ti? Nótese que dice, Ocupaos en vuestra salvación. Pero no dice que debemos mejorarla. No hay nada que podamos añadir a lo que Cristo hizo. En estos versículos, el apóstol Pablo está hablando acerca del crecimiento espiritual a personas que ya habían sido salvas. Lo importante es que Dios tiene una participación en nuestro crecimiento. Pero nosotros también tenemos la nuestra. Por eso el primer consejo del apóstol Pablo a los filipenses, y es para nosotros en esta noche, es, Ocupaos en vuestra salvación. Hace algunos años atrás, estábamos en la Ciudad de México, en una de las iglesias grandes. Y en frente de la iglesia, siempre todos se estacionaban y dejaban un cachito en frente de la iglesia. Y ahí llegaba un coche, y de dos volantazos se estacionaba, en los cristales polarizados, y a la quinta noche me llamó la atención porque de ese coche bajaba una dama, atravesaba toda la iglesia, se subía hasta la plataforma, tocaba el piano sigilosamente, los niños se quedaban en la primera banca, dos, uno de once años y otro de nueve. Tocaba el último himno y en plena oración levantaba sus zapatillas, sus tacones, y salía porque el coche ya estaba pitando. Y me llamó la atención por qué dejaban ese espacio para ese coche. Así que le dije a un pastor, hoy no vamos a despedir a los miembros de iglesia, a las visitas que han venido, nos vamos a ir tras ese coche. Nos fuimos hora y media en la Ciudad de México. Llegamos, anotamos la dirección, nos fuimos al hotel, y le dije antes de despedirnos, mañana vamos a estar en ese hogar a las nueve de la mañana. Así que él pasó a recogerme temprano porque era hora y media, llegamos allá, encontramos una casa grande, tocamos, nos hablaron por el interfón, quién es, los pastores, y la dama que nos contestaba era la pianista. Dice, oh no, pueden entrar, está mi esposo. Y por el interfón le dijimos que nos abriera. Por fin, después de hablar un ratito, nos abrió. Entramos, nos metió a una sala donde había una televisión, prendió la televisión, no quería ella, que el esposo escuchara que había varones en la casa. Pero nosotros, nuestra voz era fuerte, así que de repente escuchamos un grito de allá arriba como le llaman los mexicanos a las mexicanas, a las esposas, vieja, ¿quién es? Y tuvo que decir los pastores, ¿y quién los dejó entrar? Y con palabras antisonantes nos dijo que ¿cómo habíamos entrado? Y le dijimos que por nuestro propio pie, que estábamos interesados en su salvación. que se ocupara en su salvación. Y él dijo no necesito de Dios. Tengo cinco empresas, tengo trescientos y tantos trailers. Nos dijo todo lo que teníamos, lo que él tenía. Y diciendo, cruzado de brazos, dijo no necesito de Dios. Nosotros, la hermana, sus dos pequeños, el pastor y yo nos arrodillamos y no oramos por la hermana. No oramos por los hijos. No oramos por nosotros los pastores. Oramos por él porque él con los brazos cruzados se quedó y en nuestra oración hablábamos con Dios de él. Cuando terminamos no se dejó ver, se volteó hacia allá y dijo salgan. Nosotros salimos y cuando estábamos ya arriba del coche salió un policía se puso a aquel lado de la banqueta salió otro y se puso y luego salió él a donde estaba el pastor y le dijo quiero hablar con ustedes. Nos invitó a cenar fuimos cenamos y allí confesó que él quería ocuparse en su salvación. Quería dedicar suficiente tiempo a saber por qué había sido salvado por Jesús y es el consejo para nosotros hoy queridos jóvenes ocúpate en tu salvación en este semestre y no te irá mal y dice el Señor para que allí Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice por qué porque Dios es el que en vosotros que dice queridos produce así el querer como el hacer por qué ah queridos llegar a ser parecidos a Cristo es el resultado del compromiso que tomemos parecernos al Señor Jesús es el resultado del compromiso que nosotros hagamos con él llegamos a ser aquello con el cual estamos comprometidos una vida cristiana crece igual que lo que hace una iglesia comprometidos con el mandamiento y con la gran comisión si no existe el compromiso de crecer cualquier crecimiento será circunstancial en lugar de ser intencional y nuestros padres aunque no lo crean los han mandado a este lugar porque quieren que crezca intencionalmente yo llegué a esta universidad claro no era una universidad era Coboprom Colegio Vocacional y Profesional Montemorelos en el 69 tan solo 13 años y de 9 años llegaba a las 5 de la mañana a mi casa y había crecido en la iglesia pero era tremendo así que papá y mamá dijeron Antonio tienes que ir a Montemorel y no tienes que ir me trajeron yo hice secundaria aquí hice prepa e hice teología el crecimiento espiritual queridos que lleva la madurez comienza con la clase de compromiso descrito en Romano 6 13 vamos a Romanos Romanos capítulo 6 versículo 13 mira lo que expresa la palabra de Dios abre tu Biblia hable tu celular Romanos capítulo 6 versículo 13 6 13 Romanos 6 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado al pecado como instrumento de iniquidad sino presentados vosotros mismos a quien a Dios como vivos de entre donde y vuestros miembros a Dios como instrumentos de que ah queridos para ser justos necesitamos ocuparnos en nuestra salvación y para que te vaya bien necesitas ocuparte en el estudio de la palabra de Dios es la forma de saber como hemos sido salvados por Jesús este joven que me preguntó que debía hacer nos sentamos platicamos y le dije mira esto es como un partido de béisbol te dan el bat viene la pelota le pegas y tienes que correr a segunda a primera y en cuanto el pinche se descuide tú tienes o el bateador le de tú vas a correr a segunda y el plan de Dios es que tú hagas un tanto el plan de Dios para el éxito es que tú llegues a la meta como primer punto ocupándote en tu salvación dedicando suficiente tiempo a ser enseñado por Cristo Jesús a decirle Señor Jesús yo quiero tener un compromiso contigo quiero que tú seas mi guía quiero que tú seas mi instructor quiero que tú me ayudes a pasar de home a la primera base de la primera base a la segunda de la segunda a la tercera y llegar a la meta pero esto requiere no solo compromiso sino esfuerzo mira lo que dice Filipenses 2 14 el segundo consejo Filipenses capítulo 2 verso 14 que dice hace todo ¿cuánto? hace todo sin murmuraciones y que que tremendo no solo hay que ocuparnos en nuestra salvación sino hay que ser obedientes hay que hacer todo sin ninguna murmuración y sin ninguna contienda el carácter se forma en base a los hábitos que desarrollamos muchos dicen la madurez puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta no hay tal cosa queridos tienes que ocuparte en tu salvación tienes que hacer todo con respecto a lo que estás estudiando a la disciplina de esta institución sin murmuraciones y contiendas muchos cristianos sinceros pasan toda su vida buscando francamente una experiencia una conferencia un avivamiento un libro un cassette una silla quieren algo instantáneo que los convierta en cristianos maduros pero esta búsqueda es inútil aunque tenemos café instantáneo y hasta método de pérdida de peso instantáneo no existe tal cosa como madurez espiritual instantánea necesitas ocuparte en tu salvación necesitas hacer todos en murmuraciones y contiendas y dice el apóstol Pablo para que allí en el versículo 15 de Filipenses capítulo 2 para que seáis que ah para que cuando te vean te vean diferente saben que nosotros los cristianos no podemos escondernos siempre nos van a identificar donde quiera que que yo llegue hace muchos años atrás al distrito de aguas calientes había colportado unos dos tres años atrás allí en aguas calientes y llegue de pastor y el día que llegue para quedarme de pastor allí en aguas calientes al otro lado de la central camionera pero así al otro lado padrecito padrecito me gritaba alguien yo volteaba para todos lados a ver si veía un padrecito porque yo todavía no era papá pero se dirigía a mí me había conocido en una entrevista del colportaje le había dicho que estudiaba teología y él me identificó de esa manera pero era tan fuerte y se vino caminando y se vino y cuando llegó yo esperaba que abrazara a otro y me abrazó a mí cuando tú cuando tú dedicas tiempo a ocuparte en tu salvación cuando tú haces todos inmemoraciones y contiendas Dios hace de ti un instrumento en sus divinas manos y esto tiene que ser queridos intencional yo estoy convencido que los creyentes crecen más rápidamente cuando se los promueve una vida de crecimiento tú vas a crecer más rápido cuando vayas a la palabra de Dios la uses y esta va a servir para tu edificación esta va a ser el proceso del desarrollo de la vida es sumamente importante el compromiso y la fuerza que tú le pongas para crecer es muy importante querido que tú te ocupes en tu salvación pero no es el único punto la salvación ya la tienes por derecho pero de hecho todavía no la tienes hasta el retorno de Cristo Jesús y mientras Él viene Dios está esperando que cada uno de los alumnos de esta institución sean santificados hagan todo sin murmuraciones y contiendas muchos dicen bueno la madurez espiritual se mide por lo que uno sabe pero puede ser un engaño esto porque el apóstol Pablo dice en Filipenses 2.16 lo siguiente y es el tercer consejo Filipenses 2.16 asidos de que de la palabra de que de vida y que es eso asidos de la palabra de vida bueno muchos evalúan la madurez espiritual basándose únicamente en la capacidad de la persona para identificar a los personajes bíblicos para interpretar pasajes de la Biblia citar versículos o explicar la teología bíblica algunos consideran que la habilidad de debatir acerca de la doctrina es la prueba suprema de la espiritualidad sin embargo a pesar de que el conocimiento de la Biblia es un fundamento para la madurez espiritual no es la medida absoluta la verdad es la siguiente escúchame bien la madurez espiritual se demuestra mejor a través del comportamiento que a través de las creencias no solo ocúpate en la salvación no solo hagas todos inmunaciones y contiendas sino tómate de la palabra de vida tómate de ella la vida cristiana no es solo cuestión de credos y convicciones incluye la conducta y el carácter las creencias queridos jóvenes deben estar respaldadas con el comportamiento nuestras obras deben concordar con nuestras creencias mira lo que dice Santiago capítulo 5 verso 18 vamos allá Santiago capítulo 5 18 muestra me dice allí tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras y en Santiago 3 3 se dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre escúchame bien si tu fe no ha cambiado si tu fe no ha cambiado tu estilo de vida no tiene mucho valor y si el estilo de vida no va conforme a tu fe no tiene tan poco valor el apóstol Pablo creía en la conexión que debe existir entre la creencia y el comportamiento en cada una de sus cartas habla de la importancia de practicar lo que creemos mira lo que dice Efesios 5 8 abre tu biblia y vamos a Efesios capítulo 5 versículo 8 mira lo que dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora que sois luz en el Señor andad como hijos de que en otro tiempo que éramos mas ahora sois luz en el Señor andar como hijos de que y Jesús lo declaró en forma sucinta así bien clara por sus frutos los conoceréis el fruto no el conocimiento es lo que demuestra la madurez de una persona es cierto el conocimiento es muy importante pero los resultados de ese conocimiento son los que Dios espera mira lo que dice 1 Corintios 8 1 el conocimiento embanece pero el amor edifica tenemos muchachos en este semestre que ocuparnos en nuestra salvación tenemos que hacer todos inmemoraciones y contiendas y tenemos que asirnos y lo voy a explicar hace algunos años atrás un club de aquí fue al Potosí y era casi entrando el invierno pero había nevado en el Potosí el Potosí es el cerro más alto de la Sierra Madre Oriental llegaron llegaron allá se ubicaron jueves de la tarde durmieron entre la nieve el jueves de noche se levantaron y el viernes hicieron las actividades que correspondían a ese a ese campamento el sábado también adoraron a su Dios hicieron las actividades que correspondían al día de sábado el domingo temprano se les dieron las indicaciones y pues era diciembre así que dijeron nos vamos temprano pero por alguna razón no salieron lo más temprano uno de los pastores de esta iglesia venía adelante el otro venía atrás traían un radio para comunicarse pero ya el día atrás no escuchaba el día adelante y el director del club le dice al pastor que venía junto con él atrás me voy a adelantar pastor para alcanzar al pastor fulano de tal y que nos espere porque se va a meter el sol y podemos perdernos el pastor le dijo ve se salió de la filita corrió lo alcanzó lo detuvo y la novia que iba allí con ojos de borrego a medio morir lo miró al pastor y le dijo déjeme ir con él el pastor como le rogaba así que le dijo vaya y se salió de la fila y saliendo de la fila no se dio cuenta que había un hueco de unos cuatro metros y se fue la niña se desapareció metieron a unos muchachos para que la vieran como estaba estaba desmayada no podían moverla la noche llegó al pastor Ruiz no le tocó otra más que hablar a protección civil vino un helicóptero había una roca el helicóptero no se podía acercar porque estaba la roca allí la soga no alcanzaba vino un paramédico asido de la canasta para sacar a ella niña le pegaron otras cosas al cable llegó el paramédico con la canasta hasta el piso bajaron la canasta hasta donde estaba la niña cuatro jóvenes adentro más el paramédico cinco la subieron en la canastilla y detenidos con sus pies sobre el muro les dijo cuando salgamos se dejan caer y el paramédico asido del cable que se movía para todos lados llevó a la niña hasta el helicóptero la llevó al hospital universitario y hoy gracias a Dios la niña camina si tú aplicas estos tres consejos a tu vida tendrás éxito ocúpate en tu salvación haz todo sin murmuraciones y contiendas y sobre todas las cosas tómate como ese paramédico de ese cable se mantuvo y a pesar de que se movía por todos lados hizo que la niña llegara y la salvó tómate de la palabra de vida para que en el día de Cristo no hayas corrido en vano ni hayas sufrido sino que te prepares para esta vida y para la eternidad y serás un hombre de éxito y de bien en este mundo que Dios te bendiga